Antigüedades, almonedas y coleccionismo en Anticus. Del 11 al 13 de mayo podrás admirar, conocer y adquirir objetos que cuentan historias. Libros, muebles, decoración, preciosos y valiosos productos al alcance de la mano. Anticus. Organiza institución ferial, patrocinan Ayuntamiento de Teruel, Diputación Provincial, Comarca de Teruel, Cámara de Comercio, COE Teruel y Gobierno de Aragón. Gracias por ver el video.